¡Vamos a ver esta noche! ¡Vamos a bailar, ya la conoces, éxito famoso! ¡No puedo olvidarte! ¡Escuchas! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Cumbia! ¡Tema para Virgilio! ¡Hasta la ocho! ¡No puedo olvidarte! ¡Así! ¡Váganla, Virgilio! ¡Sabrazo! ¡Los padrinos de seguidos! ¡Escúchenla! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Desaltamos! ¡Cumbia! 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 ¡Cumb de besitos. Amor, besos, el más poderoso. Échales abrazos. ¿Cómo le gusta esta rola? Abregador Huesos 13, dáganos. Huesos, 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 así. Échales amor, escútenla. Huesos sabrosos, narayas. Todas las huesos sabrosas. Mi comandita Fidel. Siempre puro famoso para él. En esta vida y en la otra, puro famoso. Siempre son los más poderosos. Literarios. El himpano Chucho Vizacebi. Para Pepe. Quiquito Valencia de corazón. ¿Con quién? Es el más poderoso. Producción es Scorpio. Él nos acompaña esta noche. Tema para el famoso güero. Desde esta paluca. Bailen a mi güero. Y viene del sabor. Así. Cucumbia. Escuchen la letra. Tiene el mensaje. Esa. Yo. Yo. No puedo olvidarte. Era mi respaldo. Tienes una alegría. Con la familia poderosa. Siempre de por vida. Pura pata. Pura pata. Pura pata. Pura pata. Echale sabor, cumbia, para los papás de nuestro festejado, Tadeo, el famoso lápiz desde el Fuerte de la Unión, cómenice, de esas, pero de esas, no, así, allá nos vemos, 3 de abril. Libre Escuela, famoso, confirmado en el aniversario de Los Huesos, sin rentar, el famoso conflicto en la producción, la planta de Clipset, Los Huesos, ese, ese, Huesos desde 85, allá nos vemos en su aniversario, Huesos, 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 Huesos. Allá nos vemos en Hidalgo Aniversario niños de metal San Juan de Dios, la Blanca, mis sagrados El clásico de San Chucky Niños de metal, más improvisados y vibrantes latinos Los besos, los chocos poderosos Allá nos vemos en ¡Listo! ¡Cum, cum, 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 ya! ¡Échale el sabor! ¡Así! ¡Bien, hermosa! ¡Las huesos sabrosas! ¡Mé, me, ya! ¡Eso yo, malditos cuerdos! ¡Garrio 5, 25 de Siyucas! ¡Siempre de corazón contigo! ¡Date la voz del marihuana! ¡Las huesos conmigo! ¡La bata marihuana! ¡La bata motivada alucinada! ¡El famoso chayo! ¡El baury! ¡La pequeña ayunla, la bandera del tramo! ¡Toda la mano de Corte Cupia! ¡La vera y el amor! ¡Cupia! ¡Cupia! Y una salsita de sin esencia Sabrazo Puso Una copa en la mano y cigarra en la boca Cumbia Todo el barrio negro Un deje Raza loca Gatitas del cielo Los jamás olvidados de parte del santa Toda la mano a huevo y masa a huevo Sabrazo Cumbia Con ritmo y sabor Y aquí no me saludo Que se escuche bien Rock Poderoso Ese truque ropa Pancho Cuino Cerro Pancho Mamazo 25 Ese Maitas El Huichol Siempre con el Masque Echale Sabrazo No No Quiero Dejarte Para mi hermosa Dalis Deseame Capita El famoso Chester de Puyuaco Amor 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 Y yo dejo esa rima Para mis niños maravilla Tan decente Así Yo Ya se va No quiero dejarte Un maile salidero con tu mirada perdí Ante ti que no dejo de pensar en ti No No Maite Te estrello Empate Empate de ese Chema Primo Caño Quiero Motorolos Ustedes 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 El Pacho El Ojo Charme Surda Chavala Chicano Taquelita La Coneja Siempre con quien Desea Este tema va dedicado para Dolores De Virgilio Amor Amor Ahí está El más poderoso Que hoy Nos acompaña